Música Campechanita bella, de mirada serena Si miras el cristal de tu mar tan tranquilo Verás a una sirena que se parece a ti Verás sus ojos negros, su cabellera irosa Eres Campechanita, Campechanita hermosa Tu pequeñita boca, como botón de raza Verás su piel dorada, sonrisa deliciosa Campechanita linda, pareces una diosa Y si en el mar te bañas, te acaricia su oleaje Y te envuelve la espuma, blanca como de encaje Campechanita linda, Campechanita bella Que luces tan radiante, como brillante estrella Campechanita bella, de mirada serena Campechanita bella, de mirada serena Si miras el cristal de tu mar tan tranquilo Verás a una sirena, que se parece a ti Verás sus ojos negros, su cabellera irosa Eres Campechanita, Campechanita hermosa Tu pequeñita boca, como botón de raza Verás su piel dorada, sonrisa deliciosa Campechanita bella, de mirada serena Campechanita linda, pareces una diosa Y si en el mar te bañas, te acaricia su oleaje Y te envuelve la espuma, blanca como de encaje Campechanita linda, Campechanita bella Que luces tan radiante, como brillante estrella